¡Venga, venga! ¡Olé! Que viva España y su bandera Soy español y esos colores son mi patria verdadera Que viva España y su bandera Soy español y esos colores son mi patria verdadera Viva la roja, que vivan los toros de la piel de toro Que se joda Cataluña con sus vasos asquerosos Soy español pero la que me acuerdo de mi Andalucía A mi mare blanca y verde la quiero más todavía Soy Andalucía, el fútbol y la luz y la gracia adorca Aunque yo no lo he leído, pero eso en verdad no importa Soy un Andalucía pero no tanto, tanto como se pensaría Que lo más grande y lo mejor del mundo es que yo soy de CAI Que yo soy de CAI, que yo soy de CAI Que viva Cádiz, la salada claridad del mundo Es la barquilla donde me hundo Cádiz en verdad no vale nada que lo mejor Del mundo es que lo es que yo soy de CAI Que lo mejor del mundo es el CAI y mi acera ¿Tú lo querés? Gracias.